Y hola amigos como están espero que bien y en este vídeo les vengo a traer la nueva actualización de mini world 0.55.0 Salió el día de hoy en la mañana para los beta tester no sé si salió mundialmente pero ustedes pueden averiguar en la play store a ver si está la nueva actualización Si no está tendrán que esperar uno o dos días para que les salga tranquilos que igualmente va a salir mundialmente Tal vez la beta solo es para mirar que errores hay Entonces vamos a comenzar con las noticias buenas porque hay dos noticias malas que lo voy a dejar para el último del vídeo porque son muy importantes Y pues quiero comenzar con lo bueno para no dañarle el vídeo y el día Bien entonces en esta nueva actualización tenemos dos skins nuevas y corrección de errores que no sé cuáles son La verdad es que hay muchas corrección de errores que están en los archivos Tenemos a Tacha es como la compañera de Pinocho y tiene esta animación es como una bailarina Y tenemos a Pinocho Entonces aquí está esa es su animación Pero ustedes dirán wow solo dos skins en esta nueva actualización No 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 En esta actualización tenemos 20 skins más En serio Mini world en todo ese tiempo que estuvimos esperando la nueva actualización Esta actualización estuvieron haciendo skins Pero no las publican Así que no sé qué pasa con ellos Vamos a entrar a un mapa Bueno primero vamos a mirar la parte de los plugins Que tengo todo preparado para el día de hoy Para este vídeo importante Y es que apenas te salió la nueva actualización Yo me puse a averiguar los archivos Estas skins yo sé que ya son algunas viejas Porque muchos han visto las skins en fotos Pero no las han visto en vídeo Y pues hoy vamos a verla muy bien Y también tenemos mascotas Y tenemos un pajarito Que es bastante raro De un evento que va a salir pronto en mini world Aún me faltó un modelo más por averiguar Pero no sé cuál es Y estoy buscando Pero apenas lo encuentre Lo voy a mostrar Tenemos esta skin Que hace rato se está por ahí Pero no ha publicado Igualmente esta skin Está Pero no la publican Y continuamos Algo que me gustó mucho Es esta skin En serio me encanta Yo padaría Para tener esta skin Es muy kawaii Igualmente esta Bueno todas Todas son bonitas Esta es como el doble De Sakura Esa es la mejora Tenemos aquí otra skin Y vamos a ver más Esta también Tenemos Tenemos por aquí Este muchacho Está acuerpado Tenemos esta skin Muy bonita También tenemos este man Que es un poquito raro Por aquí tenemos Al man de la luna Interesante Y ahora vamos a comenzar Con los modelos De las mascotas Que en serio Me sorprendió Bastante Y hay una Que yo padaría Hasta 50 dólares Por esa Mascota Pero Este los porcentajes Son muy pequeños Así que no voy a Gastar plata En este juego Ahora Vamos a comenzar Con esta Mascota Que es el primer nivel Ahora Segundo nivel Que es un perrito Bien bonito Y el tercer nivel Lo tenemos Aquí Y es un perro Grande Así que Estos son mascotas Son bien bonitos Pero Aún no llegamos A la mascota Que me encanta Primer nivel Espera un momento Segundo nivel Y tercer nivel Muy bonito Si Vamos ahora Con el primer nivel Segundo nivel Y tercero Es un Una ardilla Conejo Y tenemos El primer nivel Que es la mascota Que más me gustó Y cuando yo miré En los archivos La imagen Se parecía Un dragón Un dragón Muy épico Pero Al último No es un dragón Entonces Segundo nivel Como miran Es Es como un Pikachu Pero Azul Míralo Míralo Es Muy Hermoso Es Épico No se parece Mucho a la imagen Pero Está bonito En pantalla En pantalla En pantalla Aparece la imagen De la que me apareció En los archivos Entonces yo dije Wow Es un dragón Pero no Al último No es un dragón Pero bueno Este primer nivel De la siguiente mascota Segundo nivel Y tenemos El tercer nivel Que tiene Es como Chapulín colorado Tiene Un martillo Entonces se parece A esa referencia No Y pues El resto Es Muy colorido Muy bonito Y ahora Continuamos Con las Skin Entonces tenemos Esta chica Hermosa A Pinocho Tenemos a este man Todo acuerpado Que es Épico Tenemos esta chica Otra chica Que es Tacha Otra más Que es bien bonita Y otra más Aquí es igual Acá otra chica Bien bonita Otro man Científico Se le podría decir Otra chica Más En serio Que este Mini World Está dominado Por chicas Otra más Ahora es Un chico Un chico Conejo Y tenemos Por último La skin Que más Me gustó Esta Hace referencia A una chica Que es de pelea ¿Vale? Por si algunos No la conocen Pues si es Muy bonita La chica Y pues Esta es como Una referencia Lástima Que todas Esas skins No son publicadas No sé Por qué Las tienen ahí Pero no las publican Tenemos por último Un modelo De evento Que es este Es un evento Que va a salir pronto Aún me falta Un modelo más Pero esto Esto es un ejemplo De lo que va a pasar Entonces vamos a entrar Y vamos a verlo Directamente Rápidamente Para que ustedes Puedan Notarlo Dentro del juego Entonces aquí Aquí lo podemos Entrar En desarrollador Y podemos ver Alguna de las skins Voy a colocar Esto Esto No todas Porque no puedo No me alcanza El tiempo Y yo no quiero Hacer un video Tan largo Por aquí Esto Entonces tenemos Esto Es interesante En serio Si ustedes quieren Yo puedo hacer Un plugin Para conseguir Este modelo Y poder montarlo Bueno Ese si es más complicado Eso de montarlo Pero podría Hacer algo parecido También tenemos Esto La chita Skin Recuerden En este plugin Lo tengo todo Modificado Para que sea Más grande Así que No es real Todo lo que ustedes ven No es real Porque Está modificado Con más Este Altura Entonces Tómalo Y la chica Y por último Tenemos El evento Que va a pasar Que no sé Cómo funcionar Ese evento Pero está Muy chido Bueno Falta alguna cosita Muy interesante Y este Tenemos Una nueva montura Que va a salir Más adelante Por ahora no Porque aún falta Bastante monturas Más por salir Que están dentro De los archivos Tenemos Esta Que es el nivel 3 Es el número Máximo Y el número 2 Así es el número 2 De la montura Es un barco Que se puede montar Y este Tenemos la habilidad De estar Encima Del agua Las otras habilidades Pues no funcionan Por ahora Ya les voy a mostrar Sobre las habilidades Que no se muestran Porque aún Tiene pequeños Errores O todavía No se ha terminado Como mira No me dice Cual es la habilidad Y me dice Solo Que se puede Caminar Sobre el agua Entonces Más adelante Veremos Las habilidades De este barco Pero por ahora Se puede estar Encima del agua Y pues Es un poquito Buenardo Solo que Pues para eso Tenemos a la otra Montura Que se puede estar Encima del agua Entonces yo creo Que es una Pérdida de tiempo O de plata Mejor dicho Para nosotros Los jugadores Porque ya tenemos Una montura Que puede estar Encima del agua Sin preocupaciones Entonces el barco Como quien Solo va a ser Como tipo de decoración Eso sería Sobre la no actualización Y ahora vamos Con las cosas malas De esta actualización Interesante Que vienen Muchísimas skins Pero igualmente No son publicadas Ahora Vamos con lo malo De esta actualización Entramos por aquí En un mapa Y tenemos El cerdo Ya nos habían avisado De que el cerdo Había cambiado De color Anteriormente Era rosado Como cualquier Otro Este Otro Cerdo Pero En esta ocasión Lo cambiaron a azul Y luego No les gustó Y ahora Lo cambiaron Para una llama Entonces tenemos Ahora llamas Por intercambio De cerdo Como mira Como mira Lo que hicieron Fue solo Un cambio De modelo No cambiaron Las propiedades Siguen igual Y por qué Lo sé Voy a trotar Aquí el sonido Como mira Si le pego Suena como un cerdo Y si le doy Y si le doy esto Pueden tener hijos Así que el comportamiento De estas llamas Son iguales Que de un cerdo Para eso Para eso toca Domesticarlo con esto No se puede tener hijos Bueno Bueno Aquí otras nuevas Aquí Y aquí Ven Ven Y como mira Son iguales Que un cerdo Lo único Que cambió Es el modelo Imagino que más adelante Este Van a cambiar Esa parte del sonido Y también las propiedades Para que sea Una llama verdadera Pero por ahora Tenemos ese pequeño error Que me parece muy mal Y La mala noticia Es que Nos quitaron al cerdo Entonces Vamos a tener 20 segundos De respeto Para poder Olvidarla Así que Vamos a iniciar Los 20 segundos Para este Tener Muchos recuerdos De nuestro amigo Del cerdo Que fue Olvidado Y fue quitado De esta nueva actualización Y nunca volverá más Bien Continuamos Con la segunda Mala noticia ¿Qué pasó Con Mini World? Y este Entramos en la parte De tienda Anteriormente Había muchas personas Sufriendo Con el problema De que no se podía Ver anuncios En la tienda Y todo eso Pues Yo siempre He podido ver Anuncios En cualquier actualización Aunque tenga errores O no Pero en esta ocasión No puedo ver Anuncios Y Pues yo dije Bueno Está bien Soy una de las personas Desafortunadas Que no puede ver Anuncios Pero alguien me dijo Oye Yo ayer podía ver Anuncios Y ahora Hoy no puedo ver Anuncios ¿Qué está pasando? Pues imagino Que es un error Para muchas más Personas De los jugadores Por favor Quiero que en los comentarios Me diga Oye Si puedo ver Anuncios O no puedo ver Anuncios Porque Esto me parece Muy mal De que ahora Menos personas Pueden ver Anuncios Entonces ¿Para qué Colocan una tienda Gratis? Yo la verdad Es que no veo Anuncios Pero Lo estoy hablando Para las demás Personas Porque para mí No me interesa Yo nunca veo Anuncios Porque me da mucha Pereza Pero ustedes Si pueden Hacerlo Tampoco estoy Peleando por esto Porque yo no Participo en estos Eventos De anuncios Pero ustedes Si Y pues me preocupa Es la comunidad Porque está sufriendo Las cosas gratis Como que ver anuncios Y comprarme una skin Ahora no se puede Porque hay muchos problemas Pero igualmente Vamos a esperar Una solución Igualmente voy a estar Reportando este error Para que Lo vean los desarrolladores Y lo solucionen Así que amigos Eso fue todo Por esta actualización Vamos a tener Un evento pronto Tenemos dos skins más Solución de errores Y cambiaron al cerdo Por la llama Y pues eso sería Todo por esta actualización Vamos a esperar Más adelante A ver que pasa Cualquier cosa Les estaré avisando Adiós Chao Chao Chor Chor